Hola a todos. Este es el canal de Baiteos Mr. Chincha Chincha, espero que las preguntas que Baiteos haga sean de tu agrado. Hola Mr. Chincha Chincha, bienvenido a mi canal. Empecemos con las preguntas. 1. ¿Quién fue tu mayor inspiración para hacer vídeos locuendo? Mis dos mayores inspiraciones para hacerme loquendero han sido Shadow27682 el cual hasta el día de hoy hace vídeos excelentes y aunque no lo creas Hamfise el cual ha decaído muchísimo con el pasar del tiempo hasta convertirse en el relleno andante que es hoy. 2. ¿Por qué el nombre de Mr. Chincha Chincha? Bueno Chincha es un pueblo del cual soy oriundo que queda en el estado de Ica que a su vez queda en el Perú los chinchanos le decimos a Chincha la reina del sur por razones que hasta el día de hoy no entiendo. En fin cuando me hice mi cuenta en Youtube me quería llamar simplemente señor queso pero el nombre ya estaba ocupado y decidí ponerme de nombre Mr. Chincha Chincha en honor a mi tierra natal. 3. ¿Por qué tu avatar es de un queso? Porque es mi apodo en la vida real. 4. ¿Cuáles son tus gustos musicales favoritos? Me gusta rock, el metal, el heavy metal, mis bandas favoritas de estos géneros son G&D y Metallica pero más me gustan las baladas de amor en español de los años 60 y 70. 5. ¿Cuáles son tus géneros de videojuegos favoritos? Los juegos beat em up y los juegos de plataformas. 6. ¿De dónde eres? Soy de Perú de Chincha para ser más específicos pero actualmente estoy viviendo en Lima la capital. 7. ¿Tienes algún pasatiempo favorito? Jugar videojuegos y hacer videos para mi canal de Youtube. 8. ¿Qué opinas de algunos usuarios que usan mal el loquendo? Que por su culpa el loquendo es visto de mala forma por la mayoría de las personas. 9. Aparte de temas de videojuegos ¿Has pensado en hablar otros temas? Bueno ha salido una película peruana llamada Asumare, no me equivoque al escribir madre, hay que el nombre de la película está mal escrito, y bueno he pensado que podrá hacer un video dando mi opinión sobre esta. 10. ¿Qué opinas de las modas de hoy? Que son para idiotas que no tienen personalidad. 11. ¿Qué opinas de los asistentes del loquendo? Que el usarlos o no depende solo del dueño del video. 12. ¿Crees que los videojuegos actuales son fáciles o con poca innovación? No, los juegos de hoy son fáciles porque a los programadores no se les da la gana de aumentarle la dificultad al juego. Estoy de acuerdo de que los videojuegos de hoy son en su mayoría genéricos y poco innovadores, pero la innovación no tiene nada que ver con la dificultad. 13. ¿Cómo te preparas en hacer videos? No tengo un proceso de preparación, las ideas vienen a mi por si sonas. 14. ¿Qué opinas de ciertos usuarios que andan prejuzgando los videojuegos solo porque es un género distinto que no es de su incumbencia? Opino que son solo fanboys quejumbrosos. 15. ¿Cómo te defines como persona? 15. ¿Inquieta, ansiosa pero soy paciente y sé esperar y escuchar a las personas, pero a la vez soy una persona distraída, pero soy bueno redactando mis opiniones jeje. 16. Bueno Mr. Chincha Chincha, esta entrevista ha llegado a su fin. 17. Y espero ver tus nuevos proyectos, te estaré esperando. 17. Y para los suscriptores de Mr. Chincha Chincha, si les gustó esta entrevista, no duden en darle pulgar arriba. 17. Si ustedes quieren, pueden compartir este video con tus amigos de su elección. Ahora sí, se despide Baideos, y espero que les haya gustado la entrevista. Adiós, y gracias por su atención.